Por el Señor yo le bendiga y le guarde leal a su hermano Pedro Pablo Amaya Estamos aquí en este proyecto descubriendo la verdad Donde pretendemos todos los días llevar un mensaje de la palabra del Señor Y al mismo tiempo compartir palabras o mensajes positivos Yo tengo este pensamiento que es el Espíritu Santo, yo te necesito Bien mis hermanos y amigos, si algo quiere un cristiano es tener la dirección y la presencia del Espíritu Santo Cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo nos sentimos respaldados Yo cuando siento su presencia siento que voy acompañado Siento que voy por el camino correcto, sé que Él me está orientando Y lo más importante es que Él me lleva hacia la verdad Por eso es que yo me río de aquellos pseudo cristianos Que visten como y actúan como la gente del mundo Andan como la gente del mundo Y obviamente se parece a la gente del mundo Y hablan del Espíritu Santo ¿Cuál Espíritu Santo? La palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo habita nosotros tenemos que estar limpios de pecado, limpios de maldad No podemos estar llenos ni de alterio, ni de fornicación, ni de palabras mentirosas Ni palabras maldicientes Por eso yo invito en este día a cada uno de mis hermanos Y a cada uno de mis amigos para que busque la llenura del Espíritu Santo Si usted tiene esa llenura, nada le va a faltar Por más que haya problemas, dificultades, usted sentirá una paz Y la seguridad de que su problema está en la mano del Señor Dios le bendiga y Dios le guarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video